Les quiero comentar acerca de los dos oradores que vienen a continuación. Ellos son Gastón de Slover. Es geek de nacimiento, así se define él. Tiene varios años de experiencia en el mundo IT. Algunos años de ingeniería electrónica también, la UTN y en sistemas de ENORT. Actualmente se desempeña como trainer en Cognizant para el Google Platform Support. Colabora en iniciativas de inclusión laboral con las fundaciones General Achievement de Google, la Foundation Force de AWS. Y por otro lado también lo tenemos a Juan, Juan Paneagua, que él se define como un freak de corazón y autodidacta. Lleva casi ocho años de carrera en sistemas sin haberse dado cuenta. Bueno, a muchos nos pasa eso, que hacemos tantos años de carrera y no nos damos cuenta, ¿verdad? Y empezó siendo mesa de ayuda hasta que le dieron la posibilidad de meterse en servidores como curioso, como muchos de nosotros tenemos. Esa curiosidad nata y que siempre tenemos ahí disponible para seguir aprendiendo cosas. Hoy también forma parte de Google Cloud Professional Architect y es Google Cloud Engineer. Actualmente se desempeña como SME en Cognizant y es fan de Evangelion. Bueno, hoy ellos nos van a estar hablando de seguridad en código en containers. Un fuerte aplauso para ellos. Le damos la bienvenida. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá con Gastón. Vamos a presentar conceptos de seguridad en contenedores con todas las nuevas cargas de trabajo, la tecnología nueva que sale tanto para el bien como para el mal. Bueno, arrancamos con Gastón. Sí. Vamos por el principio. Antes de todo quería agradecer esta oportunidad a Nerdearla y Cognizant. Ya estuve en otras oportunidades en Nerdearla y la verdad que tuve una gran experiencia. Muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a hablar un poquito rápidamente sobre lo que es el principio. Cómo empezaron a hacerse el desarrollo, un poquito de historia del desarrollo de códigos. En el principio todo era monolítico, se hacía en un mismo server, el desarrollador trabajaba en su workstation, copiaba códigos a servidores. Estos servidores no tenían conectividad a internet, entonces no teníamos muchos problemas, vulnerabilidades. Hasta que bueno, después vino el advenimiento de internet, los web services, el desarrollo de microservicios. Entonces ahí la gente necesitó incorporar muchísimos componentes de open source. Estos componentes de open source tenían algunas vulnerabilidades, no se verificaban, no había un proceso de auditoría. Entonces, bueno, ¿qué pasó después? Empezamos a tener problemas. Y esta es la pesadilla de todo gerente de ciberseguridad. Tener este screenshot en la homepage de su página corporativa, donde dice, tenemos hackeado, y si no me pagan el secuestro de los servidores, tenemos todos los servidores encriptados, les vamos a borrar toda la información, y si no nos pagan, también vamos a difundir y vender en la dark web toda la data corporativa. Así que bueno, nosotros con Juan, pensando en nuestros amigos, decimos esta charla para mitigar los riesgos de vulnerabilidades con respecto a lo que es software supply chain security. Este es el pointer rebelde. Bueno, acá les estamos contando un ejemplo. Habrán escuchado del hacking de SolarWinds. ¿Qué pasó en SolarWinds? Se metieron dentro de la red de SolarWinds y les hackearon el pipeline de Ops, donde los desarrolladores hacen el desarrollo del producto de monitoreo. Le metieron código malicioso en las DLLs. Y entonces los usuarios de SolarWinds que pagaban su suscripción inocentemente, hacían actualizaciones. Entonces al bajar las actualizaciones, es decir, la versión original tal vez no era vulnerable. Pero cuando bajaban actualizaciones, les venía el malware adentro. Y entonces esto es lo que permitía a los atacantes controlar los servidores SolarWinds y seguir, digamos, haciendo estragos en el resto de la red. Entonces este es un ejemplo de una vulnerabilidad que fue explotada. Y es una vulnerabilidad de millones de vulnerabilidades que han aparecido a lo largo de los años. Estas vulnerabilidades son publicadas normalmente en el sitio de CB, que es como en Vulnerabilities and Exposure. Porque ahí está toda la información publicada globalmente y compartida acerca de las vulnerabilidades. Los productos que vamos a presentar trabajan en conjunto con estas vulnerabilidades. Y acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, este es el hack de Log4J, que seguramente muchos ya lo han escuchado hablar, relacionado con Log4J. Log4J es un componente de logueo, una componente de logueo para los sistemas Java, para aplicaciones Java. Y fui identificado con ese número. CB 202144228. Entonces, ¿por qué les hablamos de esto? Ahora, Juan, por favor, próximo slide. Hay que patchar esas vulnerabilidades. Siempre que encontremos un sistema que tenga alguna de esas vulnerabilidades, que están disponibles para ser explotadas, esto se mitigaba haciendo patcheo. ¿Qué pasa? Cuando empieza a haber este exploit de 0D, ya el patching queda atrás. Entonces, una de las maneras de evitar estos riesgos, es decir, veníamos bien, ¿no? Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó o llegaron los contenedores. Está muy rebelde el pointer. Acá está el... Sí, pero no. Bueno, necesitamos ayuda. Bueno, básicamente lo que les vamos a contar es un sistema que se puede incorporar en el pipeline de desarrollo de Ops. Y ya bueno, ahora cuando nos arreglen el pointer. Murió el pointer. Bueno, tal vez desde la notebook puedan mover el slide. Básicamente, bueno, yo les cuento un poco. Ya vamos introduciendo los productos estos que están dentro del pipeline. Venite para acá, Juan. Tal vez acá funcione. Acércate un poco. A ver, permiso. No, no. Un, dos, tres. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí despertó. Bueno. Containers. No, no, no. Bueno. Próximo slide, por favor. A la vieja usanza. Next slide. No. Bueno, podía fallar. Bueno, puede fallar. Podía fallar. Bueno, les voy a ir adelantando un poquito mientras vuelve la prece. Les voy a adelantar de qué se trata. Básicamente, en el pipeline de desarrollo de Ops, integración continua a desarrollo, tenemos las siguientes fases. El control de código fuente, el build, el compilado. Y luego, desde que se compila, se hacen todos los testeos de vulnerabilidades y se hacen los despliegues. En este caso, lo que nosotros vamos a presentar son dos herramientas que lo que hacen es, cuando uno genera imágenes de contenedores, firmarlas, verificar el manifiesto, verificar la metadata, para poder evaluar si esas imágenes contienen dependencias vulnerables. Esto se ha hecho en el paso de algunos productos, por ejemplo, Red Hat Open Shift lo hacía, era un producto que se usaba en premise, y Red Hat Open Shift te daba la salud, te daba un score de salud de cada contenedor. En este caso, el scoring se hace en base a los pods. O sea, acá no se evalúan los contenedores en sí, sino se evalúan los pods completos. Y básicamente eso es lo que vamos a estar viendo. Cómo automatizar la verificación de seguridad de las imágenes de contenedores. Ahí está, la automatización del proceso incorporó los contenedores. Ahí estamos en la cadena, en la supply chain. Y entonces, bueno, ahí están, llegaron los problemas. Entonces, ¿cómo seguimos para enfrentar estos problemas en las vulnerabilidades de componentes de containers? Nos vamos poniendo al día. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, básicamente, Google generó un sistema para controlar la seguridad de los contenedores. Y un framework, en realidad. Hay un framework que se llama Salsa. Ese framework es un framework de Google para evaluar la seguridad de los contenedores y de la supply chain. O sea, ¿saben lo que es supply chain? Es cuando uno tiene un docker y necesita, bueno, necesito esta librería, esta otra librería, una librería de encripción, una librería para display. Entonces, este Salsa es esto. Supply chain level for software artifacts. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos artefactos, por ejemplo. Tenemos un docker o un pod. Y entonces, hay niveles de assurance o de seguridad. Es un framework, es una lista de verificaciones, estándares, controles para evitar la manipulación. En inglés es tampering, ¿sí? Mejora la integridad, protege los paquetes, la infraestructura y los proyectos en las empresas. Es una forma de mejorar la postura de seguridad en toda la cadena de desarrollo de software. El nivel uno es básico. Es documentación del proceso de build, digamos, ¿no? Es un aviso, te avisa, no, mirá, este contenedor no sabemos de dónde proviene, no está firmado. Pero no bloquea el deployment. Nivel dos, tiene mayor resistencia a la manipulación del build, del servicio de compilado. Y está firmado, ¿sí? La procedencia está firmada. Y el nivel tres ya tiene una protección extra, menos específicas, porque hay, digamos, no se puede falsificar ya, porque están totalmente firmados, empaquetados y autorizados. Hay una lista de autorizaciones, ahora la van a ver cuando Juan, en los próximos slides, les cuente más en detalle. Sí, bueno, cualquier software puede introducir vulnerabilidades. Eso ya lo vemos en todo el proceso, en el ciclo de vida de desarrollo. Y, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Vamos a generar políticas que digan el compliance, ¿no? Es decir, ¿esto cumple con las políticas o no cumple con las políticas? Y para eso, ¿qué hacemos? Las auditamos. Entonces, para esto, Google generó dos productos, se llaman Critics y Grafea, para internamente, para uso de ellos. Ustedes saben que Google genera, compone, por ejemplo, Kubernetes, lo desarrolló Google para uso interno. Y después se hizo open source. Bueno, lo mismo pasó con Critics y Grafeas. Critics no tiene nada que ver con la infraestructura crítica de Alemania. Esto es juez en griego. Esa es la solución de código abierto para proteger la cadena de suministro de software para aplicaciones en Kubernetes. No almacena información sobre las vulnerabilidades, solo verifica las políticas. La información sobre las vulnerabilidades está en el otro. Critics se hablará con la API de metadatos de Grafeas para agregar la información sobre una imagen. O sea, Critics hace el submit, digamos. Le submite la información. Tengo este container, verificámelo. Le pregunta a Grafeas, ¿qué vulnerabilidades tiene? El CBE, ¿no? ¿Se acuerdan del CBE? Donde dice el numerito, dice si es high, medium, low y si es fácil de arreglar. Entonces, ¿qué vulnerabilidades tiene? ¿Qué gravedad tiene? ¿Y de dónde proviene este container? ¿Está firmado o no está confirmado? Bueno, acá lo que están viendo es cómo, a dónde se para, digamos, a dónde está ubicado Grafeas y Critics en el pipeline de construcción de software, el SDLC, digamos, software development lifecycle, ciclo de vida de desarrollo del software en español. Entonces tenemos al desarrollador escribiendo código, hace el check-in, hace build de las imágenes. Cada paso es escribir una metadata en la base de datos de Grafeas. Que Grafeas es como el escribano, el testigo que recibe toda la información y va testiguando después cuando Critics le pregunta sobre un paquete. Entonces, bueno, testea, verifica el código, son todos los pasos, ¿no? Quality assurance, verifica ese testeo estático, testeo dinámico, sonar queue, etc. Todo ese tipo de chequeos y después también, después de que se hizo el deployment, también se hacen chequeos con escaneos dinámicos, por ejemplo, con Nessus o Qualys, todo ese tipo de herramientas. Entonces, antes del deployment, ahora viene el deployment, el deployment a producción, entonces pasa por Critics. Entonces, Critics recibe un request, quiero pasar a producción este pod, este pod que tiene estos contenedores adentro, que cada uno tiene un manifiesto, que dice, detalla exactamente cuáles son las dependencias, cuáles son las librerías. Entonces, le pregunta a Grafeas, bueno, te paso, estos son mis contenedores, estas son las dependencias, y le pregunta a Grafeas, le pregunta eso que dirigimos, ¿no? ¿Tiene vulnerabilidad? ¿No tiene vulnerabilidad? Entonces, se hace la validación antes de implementarse. Entonces, si no pasa todas las políticas que tenemos definidas, se frena el deployment, ¿sí? O sea, tenemos una herramienta que frena los deployments que no pasan el compliance de la seguridad con respecto a vulnerabilidades en las dependencias, en las librerías que tienen como dependencia esos docker, esos paquetes. Entonces, ahora, bueno, Juan, nos va a ir explicando cómo funciona un poco más en detalle toda esta metodología de desarrollo que incorpora mayor seguridad. Bueno, como estábamos viendo hasta ahora, el proceso es bastante straightforward, va derecho, vamos desarrollando, vamos armando nuestros contenedores, los vamos desplegando a producción, tenemos toda una cadena de automatización, y puede ser muy bueno o puede ser muy malo, porque si tenemos también una falla en el medio, un problema de seguridad, antes de que nos demos cuenta, eso va a estar desplegado ya en producción, quién sabe con cuántos se ve reportados y de qué gravedad. Entonces, los pasos que tenemos que tomar es, por un lado, definir cuáles son aquellos factores que yo voy a dejar pasar y cómo los voy a dejar pasar. Por ejemplo, con Gritish lo que puedo decir es, con una atestación, que lo voy a especificar acá, yo puedo decir, determinada cantidad de fallas, determinada cantidad de CVS reportados, o cierta severidad, puede ser aprobada y aún así pasar a producción siempre y cuando tenga una firma antes. También puede suceder que directamente, digamos, todos aquellos que no cumplan con este requisito, es decir, todos los que sean high en cuanto a la severidad, no pasen. Esta va a ser la atestación que vamos a hacer. Junto con la herramienta de Credit Designer, una vez que ya está armado nuestra política, que ya definimos el camino que queremos tomar, con Credit Designer vamos a firmar esas imágenes para poder decir, nosotros autenticamos y certificamos que esta imagen con sus riesgos o no pueda ser desplegada. Este va a ser el proceso en el que vamos a hacer la firma y vamos a poder marcar una etiqueta en el contenedor, en la imagen, antes de poder llegar. Todo esto va a empezar a tomar un poco más de color ahora. Tenemos la imagen, hacemos el escaneo de vulnerabilidades, comparamos contra la política de vulnerabilidad y entonces, ¿se cumple la política? ¿no se cumple la política? ¿está firmado? ¿no está firmado? Bueno, el juez Critis va a ser el que autorice o no autorice justamente este despliegue. Como habíamos visto antes con Gastón, todo el tiempo esta API va a estar hablando junto con Grafeas, va a estar tomando la información, va a tener el reporte de cada uno de los problemas que va a tener o no, y nos va a devolver un puntaje, un score, con toda la información relacionada. Este es un ejemplo de una política, por ejemplo, en un formato muy sencillo. Solamente estamos diciendo que aquellos que sean HIGH van a ser permitidos, perdón, van a ser permitidos las imágenes que estén dentro del repositorio determinado en Google Container Registry, el paquete de vulnerabilidades, la severidad y los CVS que estoy permitiendo. Estos son del 2017, el 82 y el 81 a modo de ejemplo. Estos van a ser una excepción a la política que estamos permitiendo determinados CVS. Una especie de whitelist podemos armar. Un whitelist, justamente. Pensé que decía whitelist. Tenemos tres modelos de firma. El modelo predeterminado y el modelo recomendado es el default, en el que vamos a verificar el cumplimiento. Esta política se cumplió y hacemos la firma. Tenemos la posibilidad solamente de hacer un check y generar un reporte. O el bypass, que hacemos directamente omitir todos los pasos y firmarlo. Estos dos no son tan recomendados porque nos estamos perdiendo la mejor parte que es chequear todas las vulnerabilidades y además firmarlo. En el plano general, porque venimos hablando de muchas herramientas, arrancamos nuestro camino por kubectl. Vamos a tratar de hacer el pod. Este pod va a tratar de llegar al control plane y va a mandar un webhook con la definición del pod al admission controller de Kubernetes de Critics. Critics va a hacer como dijimos recién, va a hablar junto con grafeas, va a revisar nuestro contenedor, va a revisar cuántas vulnerabilidades tenemos. Se lo va a devolver a Critics. Critics va a verificar si esto se cumple en las políticas o si no. Y de este modo vamos a tener un mensaje amistoso que va a decir, esto no puede pasar a producción o esto sí está permitido, cumple con los estándares que definimos. Como ven, el mayor uso es siempre en conjunción con Kubernetes. O sea, los deployments son siempre dentro de Kubernetes. Puede aplicar a otros entornos también, pero lo vamos a definir con Kubernetes para poder hacer una imagen un poco más grande. Grafeas, que era la API de la que hicimos un pequeño teaser. Dijimos que era la que tiene toda la información, la que va a generar los reportes, la que nos va a traer las vulnerabilidades. Grafeas se nutre de CB, ¿no? O sea, tiene una SAP y se conectan con la base de datos de vulnerabilidades del NIST también y de los diferentes vendors de Linux. Y de las diferentes distribuciones tienen su propia base de vulnerabilidades. Se unifican en CB, pero se chequea en CB, en NIST y en las vulnerabilidades de cada proveedor. Nos va a ahorrar un montón de trabajo verificando todas estas fuentes de información por nosotros, centralizándolo todo en un solo lugar. Entonces vamos a dividir el camino ahora en dos partes. La parte de notas y la parte de ocurrencias. Las notas, a grosso modo, van a ser esta información. Determinado CB, que especifica determinado riesgo, sea alto, mediano o bajo. Y las ocurrencias, que es el momento exacto y el lugar exacto donde está pasando esa nota. Ese CB, dónde está y dónde lo puedo ver y cómo lo puedo esquivar. Porque además va a tener también toda la información relacionada y va a tener también un plan de escape a todo esto. A grosso modo, como dijimos, era la definición de los CBs, la información de las vulnerabilidades que trae relacionadas, estas notas que generan cada uno de los proveedores, como había dicho Gastón, de Ubuntu, Debian, demás fuentes en general, y las ocurrencias. Un ejemplo de ocurrencia es una persona que incluye librería de PHP 4.1, por ejemplo. Totalmente deprecado, totalmente vulnerable. Entonces ahí ya automatizamos, en vez de tener que hacer un pie de review, tenemos un sistema que detecta las dependencias vulnerables. Entonces cada una de esas, bueno acá PHP es viejo, SSL es viejo, tu conector de MySQL es viejo. Viejo es vulnerable. Viejo es vulnerable en este tema de seguridad es casi sinónimo. Un refresh rápido al Admission Controller, que es el que separa justo antes de la API de Kubernetes, interceptando todos los pedidos. La definición de Webhook, que es la API inversa. De la API nosotros podemos consumir un servicio, pero con el Webhook podemos ir a buscarlo. Básicamente, rápidamente, no me maten si la definición no es completamente exacta. Pero tratamos de llegar más o menos con el tiempo. Vamos a hacer un approach bastante rápido al proyecto de Google Cloud y a cómo podemos ver esto en la vida real incorporado ya dentro de la plataforma. Por un lado definimos Google Cloud Container Analysis, muy parecido a la API de Grafeas, que va a ser la que va a estar revisando estos contenedores. La parte de datos que nosotros vemos es solamente la punta del iceberg y el resto es todo metadata. Todas estas imágenes van a estar en el Google Container Registry, van a estar siendo analizadas. Y nos va a devolver, a través de todas estas fuentes, que eran las que estábamos citando hace un ratito, un score, un score acá, de vulnerabilidades. Pusimos un ejemplo bastante sencillo. Tiramos uno bastante esperable, un Ubuntu 16.04 del año 2016, esperando justamente esto, 135 vulnerabilidades. Estas 135 vulnerabilidades, en un resumen detallado, es un poco complicado. En un resumen, vamos a ver todos los CVs que le están afectando y la severidad que va a tener cada uno y su puntaje relacionado. Además, también tenemos un plan de escape. Podemos ver los fixes para todo esto. Entonces, todo lo que vimos de Grafeas aplica a Google Cloud Container Analysis. Por otro lado, tenemos la parte de la autorización, el Binary Authorization, que se corresponde con la parte de Critics. En el marco general, vamos a ver. El código que se está armando pasa por Cloud Build, se hace el escaneo de vulnerabilidades y llega a Binary Authorization, que es muy parecido a lo que se incorporó con Critics. Entonces, si esta imagen es de confianza o no es de confianza, va a determinar el futuro de esto. En caso de que no lo sea, vamos a generar un log de auditoría para poder mandar al frente justamente a esta imagen. Y en caso de que esté todo bien, va a llegar a producción. Eso es en Google Cloud. Es el pipeline de desarrollo. Cuando vos metes en Google Cloud, está todo contenido, todo autocontenido, todo verificado. Y entonces, esas son las herramientas. Cloud Build, etc. y Binary Authorization. Falta el último punto que vimos también con Critics, que era el armado de las firmas. Tenemos dos caminos. En caso de que nosotros tengamos ya una llave para generar estas firmas, bueno, solamente tenemos que seguir un par de pasos sencillos, utilizar nuestra llave para firmar los payloads. En el caso de que queramos usar el servicio de Key Management Service, solamente es firmar y crear la certificación. Entonces, acá el camino se divide entre utilizar un servicio administrado, o poder proporcionar nosotros, nuestras llaves propias, y tomar una definición de seguridad más detallada y menos administrada, más controlada. Una decisión de arquitectura, más bien. Sí. Vamos a resumirlo rápido también, porque se está yendo el tiempo. Salido del horno, recién. Recién salido del horno. Sí, yo les quiero contar algo, un secretito. Nosotros esta charla, en realidad, le dijimos en agosto que le íbamos a dar, ¿sí? Sobre software supply chain security. Y después nos enteramos, cuando vino lo de Next, dijeron, Juan, nos robaron la idea. No, mentira, ellos crearon este sistema. Pero nosotros, antes de que Google hable sobre esto en Next, nosotros habíamos planificado esta charla, y lo único que hicimos ahora es agregarle estos slides, ¿ok? Era una nota de color de cómo habíamos sido un poco presientes al respecto de lo que iba a hablar Google. Nada más. Hace dos semanas fue el Google Cloud Next 22, en el que se anunciaron un par de características nuevas. ¿Otra vez? Ahí estamos, ahí estamos. La familia de productos de software delivery shield. Vamos a tener la posibilidad de controlar prácticamente de punta a punta todo el despliegue. Uno de los primeros pasos más rápidos es armar una workstation ya controlada, con un ambiente seguro, en el que se pueda hacer el control de código, el armado, y todos los primeros pasos que va a hacer el desarrollador. Adiós a las Mac, lo lamento. El siguiente paso también es utilizar una lista de software open source curado, en el que podamos confiar y que ya esté verificado. Y después, Cloud Build, que va a ser con el que vamos a hacer nuestro propio código, con el que vamos a compilar, ya es compatible con salsa de nivel 3. Es decir, que vamos a estar seguros de que no se puede falsificar la presidencia del contenedor. Entonces vamos desde la punta, que es la máquina del desarrollador, hasta el otro extremo, que va a ser Binary Authorization. Bien, perfecto. Justo lo que estaba, me he olvidado que tenía este slide. Vamos desde la lista de open source, podemos pasar por la workstation o no, vamos a Cloud Build, armamos nuestra imagen de contenedor, artifact registry, se analiza, vamos a Google Cloud Deploy, pasamos por Binary Authorization, pasamos la información de Binary Authorization en nuestro clúster de Kubernetes, está todo bien, puede pasar, perfecto, o a Cloud Run. ¿Qué pasa si, por ejemplo, vamos a escalar una imagen y vamos a repetirla varias veces? ¿Se hace este camino varias veces? No, porque ya tenemos la primera firma. Cloud Run es el servicio serverless para dockers de Google. Para contenedores. Y llegamos medio justo, pero queda la parte de... Sí, 33 segundos. 33 segundos antes. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Bueno, sí. Hola. Hola. Muy buena presentación, los felicito. Muchas gracias. Una consulta. De Critis, ¿hay algún operador de Kubernetes para hacer escaneo una vez que ya el pod esté ejecutándose? Por ejemplo, teníamos la vulnerabilidad de LogGA, pero la descubrimos después, digamos, saltó la vulnerabilidad después que ya tengamos pod ya hace semanas en producción y tenemos que ver cuáles son de esos pod que tienen esas librerías. Ya están corriendo en producción. O sea, pasó todo el pipeline de despliegue. En ese momento no estaba pública esa vulnerabilidad. Entonces pasó. Pero después se descubre. Si conocen, si hay algún controlador de Kubernetes que hace escaneo ya en tiempo de ejecución. En realidad para el uso de estas herramientas es un paso antes porque esa imagen de contenedor va a estar guardada en algún lado. Esa imagen de contenedor la vamos a revisar antes del despliegue. La va a interceptar el Admission Controller para poder revisarla al momento de la implementación. Pero siempre vamos a trabajar sobre la imagen previo al despliegue. Lo que vos estabas preguntando es si existe el on-demand, ¿verdad? On-demand. O sea, en vez de que sea automatizado, existe, se llama on-demand container analysis. Así que sí, sí, es cierto. O sea, lo que dice Juan es correcto. Entonces tenés las dos opciones, automated o on-demand. Y eso es on-demand container analysis. Existe. O sea, es decir, tenés proactivo o reactivo. Reactivo es on-demand. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Allá arriba. Sí, buenas tardes. Buenas. Estoy viendo que todas las soluciones bajo Google Cloud, esta misma es posible integrarla con, es multicloud, con AWS, si yo tengo mis contenedores en AWS o en Azure. Sí, sí, teníamos, bueno, teníamos una presentación más larga. Tuvimos que, por razones obvias, tuvimos que hacer un recorte. Pero sí, definitivamente, la Juan les va a comentar así un overview de las diferentes implementaciones en AWS, Azure. Basado en el producto que estábamos viendo de Critics y Grafeas, sí está la posibilidad. Están ambos repositorios de GitHub disponibles. Contamos incluso con Helm Charts para poder desplegarlos. Pero, de todos modos, también cada proveedor tiene ciertos pasos para poder cumplirlo. Sería medio complicado poder desarrollarlo ahora. Pero te recomendaría, por un lado, dentro de un clúster propio, desplegarlos a través de estos Helms que están ya disponibles. Y por el otro, no los tengo por acá. Usen los Helm Charts, decías vos, ¿no? Sí, pero después hay herramientas propias de escaneo de vulnerabilidades dentro de AWS, dentro del Elastic Container Registry. Por el lado de Azure tenemos Microsoft Defender for Containers. Y después para la parte de Critics en la que vamos a definir, en la que vamos a decir sí o no, tenemos con Azure, también tenemos incorporado dentro de la suite la solución de Gatekeeper. Y por el otro lado de AWS, si bien no tienen una solución hecha en casa, como es la de Google Cloud, dentro de la propia documentación de AWS hay cinco o seis partners con los que ellos trabajan que ya tienen soluciones out of the box para trabajar con esto. Sí, hay varios vendors que tienen productos. O sea, así como Google, son varias implementaciones del Salsa Framework. Sí, hay varias otras empresas que también hacen una implementación del Framework y utilizando también las mismas herramientas. Es básicamente container analysis, escaneo de vulnerabilidades, conexión a CVE y reporting. O sea, puede ser reporting o bloqueo a la instalación. De hecho, Gatekeeper funciona también con AWS. ¿Gatekeeper? Pero eso ya estamos haciendo por afuera. Ok, ok. Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos? Bueno, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gastón, Juan, por la presentación. Gracias. Interesante. Ahora sí, tenemos break. Tenemos break de almuerzo. Así que nos vamos a ver en una horita aproximadamente. Vuelvan que hay más charlas de seguridad. Gracias.